La Municipalidad de Patagones informa Sara recorrió y supervisó las obras de urbanización en Villa del Carmen El Intendente de Patagones, Ingeniero José Luis Sara junto a funcionarios de su gabinete realizó una recorrida por Villa del Carmen a fin de supervisar el estado de avance de obras de urbanización que se llevan adelante en el barrio Además, estuvieron presentes la Presidenta de la Comisión de Fomento, Vanessa Seguel y el Presidente del Club de dicho barrio, Sergio López Durante su recorrida, Sara pudo observar el avance de las distintas obras, tales como el ZUM el cordón cuneta, las veredas, el tendido eléctrico la red de cloacas y la red de agua potable Cabe destacar que las mismas son financiadas por la Secretaría de Integración Socio-Urbana dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Capacitación sobre diabetes al personal de salud del interior del partido de Patagones En la localidad de Stroeder se realizó una capacitación sobre diabetes al personal médico y no médico de los diferentes hospitales y unidades sanitarias del interior del partido de Patagones Dicho encuentro estuvo coordinado con el Departamento de Enfermería el área de programas sanitarios y el director del hospital de Stroeder Licenciado Ramiro Estrade El doctor Marco Trípodi fue el encargado de llevar adelante la charla con el personal del cual participaron trabajadores de la salud de las localidades de Stroeder Villalonga, Juan Apradere y Los Positos Sara visitó la Biblioteca Municipal de Carmen de Patagones el Intendente de Patagones y Ingeniero José Luis Sara junto al Secretario de Desarrollo Social doctor Leandro Merlos Curra y el Director de Cultura Vicente Paredes visitó la Biblioteca Municipal ubicada en Boulevard Arroy Almirante Brown de la Ciudad Cabecera En el marco de la recorrida el Jefe Comunal se interiorizó acerca de las obras de refacción que se realizan en el edificio tales como trabajos de pintura reposición de vidrios adecuación de salas y compostura de aberturas internas entre otros Gestión José Luis Sara Intendente